Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes. Estamos aquí grabando en el Camino de Santiago, en la zona... Estamos haciendo un paseo corto, de tarde, así tranquilo, en la zona del principio del camino, en Sarria, que es los últimos 100 kilómetros. Hay mucha gente que empieza el camino en Sarria, porque si lo haces desde Sarria todavía te dan el título, el camino, ¿no? Como se llame. Y bueno, está cerca de donde vivimos. Nosotros vivimos a 15 minutos de Sarria, ¿no? Y bueno, pues tenemos la suerte hoy de que no hay nadie, aunque estamos en verano, por el tema este de la movida 2020, y aprovecho para grabar y explicar que, bueno, el Camino de Santiago es un camino muy especial, que en realidad es anterior al Camino de Santiago. Es decir, el Camino de Santiago es prehistórico casi. Es un camino de poder por el que pasan líneas de poder, líneas Hartmann, líneas telúricas, que atraviesan toda España, en el paralelo 42, que el paralelo 42 alrededor de todo el mundo hay todo de historias. Es un paralelo de poder espiritual. Entonces, los celtas vinieron de India y atravesaron este camino, y llegaron a Galicia y se asentaron allí. Este camino de Santiago es el oficial. Es el camino que Alfonso II, Alfonso II, dijo que habían enterrado a Santiago, y a partir de allí pues se hizo muy famoso. Y el Camino de Santiago llegó a ser tan importante como ir a la Meca o ir a Jerusalén. Un camino muy sagrado, que transita muchos peregrinos desde hace muchos siglos, pero también lo transitan muchos iniciados y místicos desde hace milenios. Con lo cual, la energía de toda la gente que ha pasado por aquí es brutal. Tiene una energía impresionante. Hoy es San Pedro, 29 de junio, es mi santo, y está muy significativo que el Día de San Pedro sea la primera vez que transito por el Camino de Santiago, no como peregrino, sino como visitante lugareño, porque ahora vivo aquí. Y entonces, este camino también tiene un camino secreto, iniciático, lleno de simbolismos, que yo no conozco todavía, pero que dicen que si estás con la percepción suficiente abierta, hay muchas señales, muchos símbolos encriptados, que con una percepción intuitiva puedes descifrar y entrar en estados de conciencia elevados. Este camino, en realidad, no termina en Santiago. Los místicos lo utilizaban, lo transitaban hasta Finisterre, el fin de la Tierra. Vemos aquí una fuente, seguramente es una fuente con aguas telúricas, y iban hasta Finisterre, hasta el fin de la Tierra, que por eso se llama Finisterre, fin de la Tierra. Vemos aquí el símbolo Galicia, el camino, el símbolo del camino. Y entonces iban hasta Finisterre a morir, porque en Finisterre ya se iba a morir, porque es donde se pone el sol. Y los celtas dicen que más allá de Finisterre está el cielo, el paraíso celta, en el mar. Entonces vas a morir el ego, haces todo el camino. Hemos encontrado un graffiti que ponía el camino es interior. Entonces haces el camino para que vayan muriendo partes del egoísmo y de la dualidad, y te vayas conectando con la conciencia superior que somos. Y entonces en Finisterre encontramos que la gente, que incluso los romanos iban allí, y también iniciados y monjes y místicos de todas las épocas, no paran en Santiago, sino que van hasta Finisterre, al mar, a morir el ego. Incluso en Finisterre hay una piedra que te estiras allí, y se supone que esa piedra es como una especie de tumba para morir, para morir el antiguo yo, y que nazca la nueva vida, la nueva alma, la nueva alma conectada con el Ser Supremo, con el Gran Espíritu. Entonces el camino de Santiago está lleno de leyendas, de posadas, de historias. El juego de la oca está relacionada con el camino de Santiago. La oca es un símbolo de poder. También hay otros símbolos que encontramos en muchas piedras, en los dólmenes, como las espirales, que significan la expansión del universo y la evolución de todas las almas, en espiral, en circular. Y luego también hay otro símbolo que encontramos en muchas piedras, que es el jabalí, que significa que aquí ha estado un druida, alguien de poder. También aparte del jabalí, encontramos laberintos, todo en piedras prehistóricas, piedras que dejaron allí los celtas y otros tribus que han vivido en Galicia. Y en todo el mundo también, en otros lugares de poder, también encontramos el laberinto, que es como el laberinto de la vida, la rueda de la reencarnación. Es como a veces, sobre todo si hay mucho ego, como un laberinto, ¿no? Entonces hay que encontrar la salida del laberinto. Todo este camino es muy especial. Cuando llegas a Galicia, a partir de Sarria, se pone muy verde. Empieza a ver árboles, a ver bosques. Es un camino mágico. Entonces, la historia oficial es la de Santiago, ¿no? Que dicen que un barco lo llevó milagrosamente hasta los mares y luego murió allí. Bueno, y se supone que es la tumba de Santiago, pero otros dicen que es la tumba de Pristiliano. Vemos que hay un pueblo en Galicia que se llama Noia, que dicen que viene de Noia, la nieta de Noé. Entonces, hay varios pueblos de la costa atlántica que tienen referencias a Noé, a que atracaron los Noés, porque no creo que haya un solo Noé, sino varios Noés. Atracaron en el mar y trajeron la sabiduría. Imaginaros que son los que se salvaron del hundimiento de la Atlántida, porque tenían algún mensaje divino que se les dio, a lo mejor, astrológico, videncia, intuiciones, para salvarse del diluvio universal. El diluvio universal está en todas partes, en todas las leyendas, en las tablas sumerias, en las tablas babilónicas, el Atrahasis, que es una copia de Noé, la historia de Noé y del diluvio universal es una copia del Atrahasis babilónico, o sumerio, ahora no me acuerdo. Entonces, digamos que los atlantes, los que se salvaron del diluvio, que son grandes magos y gente muy enchufada porque se salvaron del diluvio, pues fueron a atracar en las costas gallegas, en las costas irlandesas, en las costas escocesas, y trajeron todo ese conocimiento esotérico que fue pasado de generación en generación. Aquí vemos, por ejemplo, una carballeira. Los gruidas, una carballeira, un bosque de robles, que estaba hallado, pero vemos que tiene mucha magia. Es un lujo estar aquí sin gente, la verdad, porque aquí suele pasar mucha gente y es un lujo que no haya nadie. Es lunes 29 de junio del 2020. Es histórico que no haya nadie por aquí. Vemos aquí todo de carballos maravillosos. Cada carballo, pues los druidas, sus templos no eran de piedra. Bueno, sí, también usaban los dólmenes, que hay 15.000 dólmenes en Galicia. Pero sobre todo sus templos son los bosques. Toda esta información que estoy diciendo la sé porque he leído libros de Galicia Mágica, de Santiago Pacín o de Pedrero. Me he comprado varios libros. Y bueno, también porque he ido informándome a lo largo de mi vida sobre todo esto, ¿no? Y entonces los druidas realizaban sus rituales en el bosque. Rituales de sanación, rituales de conexión con deidades de la naturaleza. Y tenemos muchas pruebas escritas por los romanos. Las piedras. Sobre todo los romanos son los que han dado más información. Y luego las leyendas. Entonces vas recopilando las leyendas. Y es cuando sacas la información de la Atlántida, del diluvio universal. Dicen que la Atlántida se hundió por un diluvio universal a causa de la magia negra. Entonces, que no vayamos hacia el mismo destino, ¿no? Porque mucha gente practica magia negra sin darse cuenta. Y la magia negra no deja de ser que estás como parasitado, ¿no? Con el bajo astral, con las dimensiones del lado oscuro. Y entonces es una herramienta para vampirizar a los demás. Y nada, aquí estamos en el camino sagrado de Santiago. Un camino maravilloso. Luego los peregrinos llegan a la catedral de Santiago, que dijimos en el otro vídeo. Que según un estudio que tienen máquinas para medir la energía, pues se ve que la catedral de Santiago, una suiza que se llama, se apellida Blanche, que ha ido por todo el mundo, mirando las unidades de potencia de catedrales, Tíbet, India, Shiba, templos de Shiba, catedrales, tibetanos, pirámides, mayas, egipcias... Las pirámides y todo esto lo hicieron los atlantes, yo creo, según las leyendas recopiladas. Y entonces la unidad que tiene donde está la catedral de Santiago son 21.000 unidades. Y según el libro de esta señora Blanche, que no lo tengo pero me lo quiero comprar, está en Amazon. Ya pondré en la descripción el título del libro. Pues resulta que tiene 21.000 unidades. Y las pirámides de Egipto tienen 18.000. O sea que dice la señora esta que donde está la tumba de Santiago o Pristiliano, es uno de los lugares con más poder del planeta Tierra. Es decir, el camino de Santiago es el camino de la Vía Láctea. Porque el camino de Santiago coincide con la Vía Láctea, el paralelo 42. Incluso las montañas, hay muchas montañas en España del paralelo 42, las que están cerca del camino de Santiago, que tienen nombres de estrellas. Y entonces hay una montaña que se llama Las Tres Estrellas, otra que se llama La Estrella No Sé Qué. Muchas montañas que tienen el nombre de estrella. Y por eso es Santiago de Compostela, de las estrellas. De Compostela. Compostela, el camino de las estrellas. Entonces el camino de Santiago te conecta con la Vía Láctea. Te conecta con los habitantes de otras civilizaciones que bendicen este camino. Y hacen que este camino esté lleno de bendiciones. Para que una persona que lo transite con la actitud adecuada, con un silencio interior adecuado, pueda ir viajando hacia su interior en silencio. Y claro, ahora mismo no hay nadie. Y estamos a 29 de junio. Debería estar lleno de gente. Y nada. Y entonces se supone que el viaje del camino de Santiago iniciático, que lo hacen muchas personas, pues hay inscritos en piedras códigos por todas las capillas que vas pasando. Y hay como una coherencia de un lenguaje secreto, que quien tenga suficiente capacidad intuitiva, pues ese lenguaje le lleva hacia la iluminación, hacia estados de consciencia superiores. Aunque yo creo que no hay una iluminación, sino muchas. Hombre, hay una iluminación que es la unión con la totalidad, el estado no dual. Cuando ves un árbol y te ves a ti en el árbol. Cuando ves una planta y te ves a ti en la planta. Hay una iluminación, que es como la unión mística con el ser cósmico, que está dentro de todas las cosas. Entonces puedes llegar a percibirte a ti en todo lo que observas. La conciencia se expande hasta el infinito. Puedes llegar a percibir el universo entero dentro de tu propia conciencia. Entonces, el camino es para eso, para ir limpiando el ego, los deseos, es purificar el alma, purificar el corazón. Entonces aquí hay un albergue. Y estamos aquí, ves, el mojón. La concha, que también es un símbolo de Venus. Kilómetro 106, Galicia. Camino precioso. Esta parte es muy bonita porque es muy boscosa, muy bonita. La verdad es que nosotros queríamos vivir en otro lugar, más cerca de Lugo, pero las sincronicidades nos han llevado aquí. La casa que hemos encontrado es la única que había. Y era justamente la casa que íbamos a coger antes del confinamiento. Y no sabíamos que el propietario la había guardado. Y el día de San Juan yo le dije a mi pareja que aparecería una casa. El día 24 ya apareció. Y apareció justo la casa que íbamos a coger en marzo. Y la verdad es que uno espera ir a un sitio y al final, si estás conectado con la vida, la vida te lleva a un sitio mejor. Por eso no estoy muy de acuerdo en visualizar lo que quieres, sino más en entregar. Porque el ser cósmico muchas veces tiene preparados mejores cosas para nosotros. Y la casa en la que estamos es perfecta. Los alquileres de Lugo son muy bajos, mucho más bajos que en Cataluña. Y nada, para seguir con el tema del Camino de Santiago, la verdad... Mira, este es clásico sitio que se ve en todos los vídeos, ¿ves? Estas piedras. ¿Esto se ve en todos los vídeos del Camino de Santiago? Siempre se ven estas piedras. ¿Ven qué bien? Que son como muy antiguas, ¿no? Parece como una calzada romana, ¿no? Para... Para traspasar el río. Este es un clásico, este sitio. Y... Y la verdad es que... La energía que se siente aquí, en el Día de mi Santo, es maravillosa. Yo me siento muy bien, ahora mismo. Tal como está el mundo, si se puede ir a la naturaleza, lo recomiendo, la verdad. Si se puede hacer teletrabajo y cosas así. O buscarse la vida por aquí, con la ganadería. Trabajar en el camino... No dan muchas licencias ahora ya. Está muy saturado. Los albergues y eso. Pero bueno, que cada uno se conecte con su interior. Y que la vida le guíe al lugar más adecuado. Para vivir. Cada uno tiene su misión. Y sus procesos. Y... Ahora viene el eclipse en Capricornio. A cerrar todo un proceso que empezó en 2018 cuando fuimos a Cantabria. Luego a Asturias. Y en los seis meses luego pues culmina aquí, en Galicia. La verdad es que es un lujo estar aquí sin gente y que no sea invierno. Que esté todo florido. Todos los robles floridos. Y bueno, a ver sobre el camino de Santiago. se me ocurre algo más. Hay un libro muy bonito que se llama Galicia Mágica de Santiago Pacín. Pero este es difícil de encontrar. Luego hay otro de Pedrero que se llama Los tesoros ocultos del camino de Santiago. Ya os pondré el enlace. Qué maravillosa esa luz allá al final del túnel. En este sitio. Tan guapo. Los cuervos. Los cuervos. Dice que donde hay cuervos hay portales. Los celtas los utilizaban. Los druidas conectaban con seres del bosque. Los robles son árboles muy evolucionados. Tienen mucha presencia. mucha energía. Y yo la noto. La energía de los robles es impresionante. Es el árbol mágico de los celtas. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.